¿Qué es el debate entre los candidatos a intendentes de nuestra ciudad? Sí, impulsamos una ordenanza para que el debate entre los candidatos a intendentes de nuestra ciudad sea público y que se pueda dar. Muchas veces los oficialismos eluden los debates, generalmente con la excusa de que, o mejor dicho, aquel candidato que está mejor en las encuestas. De este modo obligaríamos a los candidatos porque es un modo de hacerlos confrontar entre sí para que los ciudadanos que no militan en partido político alguno puedan distinguir de la compulsa verbal entre ellos las diferentes opiniones y sus verdaderos proyectos, sin los guiones, a los que nos tienen acostumbrados aquellos candidatos que se expresan a través solo de la publicidad. ¿Ya se trató en comisión? No, esto seguramente va a ir a comisión y bueno, como todos los proyectos que son de mi autoría, descansarán ahí. ¿No tiene fe entonces en que se pueda aprobar? Y si yo me guío por las estadísticas, no creo que lo apruebe. La ordenanza también incluye que la Junta Electoral determinaría el lugar, ¿no? Sí, la Junta Electoral debiera no solo determinar el lugar, sino también toda la organización que garantice que los medios de prensa puedan participar, que tenga lenguaje inclusivo, que tenga una serie de cuestionamientos que, bueno, son propios de la organización de un debate y que requieren una logística de un órgano independiente, tal como la Junta Electoral Municipal. ¿Tiene el apoyo alguno de sus compañeros? De todos mis pares, excepto del oficialismo.